Acabamos de activar el plan de nieves 2020-2021, plan con el objetivo principal que es mantenimiento de la movilidad de la ciudad de Pamplona durante las etapas de nieve. Plan que, aunque lo más vistoso son ver los tres camiones quitanieves y las cinco todoterrenos por la ciudad, conlleva un trabajo importante de varias áreas para el mantenimiento de estos equipos, para el diseño de las rutas mejores y para la formación de todo el personal que está dentro de los equipos. Este año, como una novedad importante, es que se ha mejorado sistemáticamente la comunicación entre todos los equipos, junto con Policía Municipal y el Centro de Comunicaciones. Todos van a estar entrelazados y todos van a saber en cada momento dónde están los problemas y cómo se pueden solucionar cada uno de ellos.